Mi querido Mascabrother, te voy a... ¡Oh, mira! Este, no, mi querido Freddy, su esposa, ahora se llama igual que yo. Ah, bueno, de ti. O sea, le mandé un mensaje para algo así de, amigo, necesitas un disfraz para esta temporada. Este ya tiene como cinco años, pero... Y te digo, sí, así, de este tamaño. Y en eso que me manda el chilón, yo así de... No le puse nada, nomás lo dejé pasar porque yo creo que era de... O sea, muy penoso, nos llevamos desde hace 20 años. O sea, muy penoso para él y para mí. No le puse nada, lo borré de mi chat, pero nunca le dije nada. Y era XC. Ah, ¿nunca le dijiste? ¿Él no sabe? No, pero ya has puesto... Ese dio cuenta, ese dio cuenta. Me hubieras puesto, ¿tú sí vas a querer el disfraz o no? Ese es un sí o un no. ¡Qué buen amigo! Es una gran anel. Este también se lo ha mamado muchas veces, pero... A ver, tú acá.